Volvemos a Reporter 2 Ay, malvada, que lo había dejado aquí Uy, en serio Pene, pene, mi santo No, 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 no Uy, malvada Mira, que me rayo ¡Dios Domingo! Bueno, aquí Aquí había alguien, ¿no? Por aquí pasó algo, me parece ¿Qué pasa ahí? He empezado por aquí He empezado por aquí Esto está cerrado ¿Qué es eso? Que viene alguien, ¿no? No entiendo No entiendo Tiene que estar bien por los foros, parece, ¿no? Que la corras, cabrón No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo ¡Suscríbete al canal! 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 Yo también te digo, el lugar de forro no viene aquí, ¿no? Ven, voy a investigar. Estoy oyendo el lugar de forro. Está subiendo, rescate los juegos. ¿Qué? No. Amigo. ¿Quieres poner esto? Busca. Se me ha rayado. No me lo creo. No me lo creo. Se me ha rayado una silla de ruedas. Una silla de ruedas, es que veo. No entiendo, pa. No me jodas, eh. ¿Qué hay que hacer? Ay, me estás vacilando, ¿no? Mira, mira, mira... ¡Eh, eh, 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 eh!